Mano a Mano es una iniciativa del senador por Hidalgo, Omar Fallad Meneses, quien acudió a los municipios de Tenango de Doria, San Bartolo, Tutotepec y Huejutla, con la finalidad de llevar a la población hidalguense diversos apoyos en materia de salud. Estas jornadas médicas se realizaron de manera gratuita. Los servicios que se ofrecieron fueron odontología, optometría, medicina general, laboratorio y ultrasonido. Ahí, el senador por Hidalgo mencionó que a estos trabajos se incorporaron médicos hidalguenses profesionales que realizan este servicio social con calidad y calidez. Asimismo, aclaró que este tipo de iniciativas no se podrían llevar a cabo de no contar con el apoyo de amigos, empresarios, asociaciones civiles y ciudadanos con ganas de participar en labores sociales en beneficio de la sociedad.